Punto fuerte en el juego temprano, pero al parecer va a terminar siendo Kennel, que desde el rango hostiga mucho más inclusive a lo que es el Gunplan, lo termina obligando a jugar siempre luego HP, que esto es lo importante también para que no pueda participar de la jugada sin landanada de cañones, va a seguir existiendo. ¿Lo van a intentar pelear? Podrían intentar, ahí tiene el pasaje oscuro Feitan para sacarlo ahí a Jux, cuidado porque llega acá la sentencia de muerte, va a intentar el robo, el castigo y se lo va a tener quedando, está el pasaje oscuro, sin embargo se lo bloquean muy bien, fuerza al destello y están llegando por el costado, tiene la tempestad, cuidado para ir a buscar una tormenta cercenante y lo va a tener asegurando la primera sangre que cae entonces a favor de Boca, Junior River, que se queda con el dragostro, el carrerero superior de River Plate. Y esta jugada es prácticamente para River, porque gastan recursos en la parte baja, no pueden asegurar la vida de Leison, en la parte alta lo sacan y saben que tampoco lo aseguran, está bien, pero fueron dos placas a favor de la gente de River, principalmente en Snacker. Cercenante por parte de Iseng y van a ir para adelante, quieren ir a buscar el asesinato, está el pasaje oscuro para sacarlo de ahí, cuidado porque estaba la definitiva por parte de Feitan, pero termina cayendo de todas maneras, es trashy el que asegura el asesinato, uno más para Boca. Vamos a ver, porque esta jugada sí a este Heraldo de la Arieta, la web que va a llegar realmente muy lejos y no va a poder evitar el impacto, el vikingo que grita Ragnar, lo que entonces para de deshacerte de la sentencia de muerte, cuidado la rotación por parte Iseng y Lazur también. Lo van a agarrar el NAC, hay pasajos oscuros, pero el daño de Artic que es muy bueno, cuidado Tuffy porque estaba recibiendo el daño de Landa NAC, sin embargo no conecta, el daño que acaba de meter Lazur, lo desaparecen a Jux Dandy que no va a llegar a tiempo, Lazur que también le pega un montón a Feitan, son dos asesinatos para los jugadores de Boca que además se van a quedar con el dragón de los infiernos. Exactamente, no hay TP todavía para Iseng para volver al carril superior y de negarle algunas placas a este GP que está escalando gratuitamente hasta cierto punto, pero bueno, son bajas que puede cosechar la gente de Boca y en el juego temprano les van a servir un montón. El tema es cómo puedan llegar a pasar esta, o cómo puedan llegar a transicionar estas ventajas que están teniendo. Bien decía un poco la cosa porque hay recursos que acaban de utilizar, sin embargo al parecer no, porque va con el techo para adelante, burbuja dormilona que termina conectando exactamente. Viene la techa saltarina, corriente, Marina confirman la baja y chau, le dicen al emperador de Yurima. Dandy que se puso en una posición para que sea fácil. Los jugadores pero la ventaja global que saca en términos de estructuras y objetivos de la gente de River lo pone un poco por encima. No hay visión, el Eison que está un poco adelante, tiene todavía el escorbuto, puede llegar a zafar de lo que es justamente esta tormenta cercenante, sin embargo al parecer no lo va a hacer y va a terminar cayendo en manos de Trashy porque se le van a dejar la baja tranquilamente. Puede confirmar acá en el 2 vs 1 el Eison que se comprometía por demás. No utilizaba el escorbuto tampoco, el destello, y está bien, ahora sí, porque en la parte alta está free farmeando Snacker y podría llevarse esa torre si es que no presta la debida atención la gente por parte de Boca Juniors. Es que sabía River que no... Se podría llegar a decir que la próxima pelea va a ser la brecha de diferencia que haya entre esta paridad que hay en ventaja. Cuidado con el destello por parte de Zayn que va para adelante, tormenta cercenante, también la burbuja dormilona en contra de quien, en contra de Feita que va a terminar desapareciendo así como también desaparecía el tirador. Chau, le dicen a la botlane por parte de River una baja más para la gente de Boca. Pero por ahí cerca, todavía en caso de que se desata alguna pelea. En posición segura, los jugadores de River Trashy que va a confirmar el dragón de las montañas y esto es alma de Dragon Point para Boca Juniors Gaming. Queda a un alma, a un dragón de lo que es el alma, un alma que bien decíamos le sirve más a Boca que a River y esto es importantísimo. En 8000 de vida el objetivo y River ni enterado, ahí se van a poder quedar con el Baron Nashor, entonces sin problema los jugadores de Boca que bueno, costó quizás un poquito más de lo esperado, perdieron el inhibidor en el intercambio, pero se quedan con la máxima bonificación, entonces de la grieta se quedan con el Baron Nashor. Veremos si pueden aprovechar esto para, ¿por qué no ellos también? Y van a perder impacto de este Baron Nashor y cuidado Feitan exactamente, quedaba mal parado, van para adelante, lo desaparecen, el vikingo que confirma la baja, la curación por parte de Arctic para la velocidad de movimiento y salir justamente debajo del andanada de cañones y Shooks que quedaba fuera de la pelea solamente por una estrella saltarina. Uff, Tufi igual recibe mucho daño, cuidado acá Snacker porque lo acaba de dormir en la Sur, sin embargo no lo puede ir a buscar, quieren encerrarlos. Los jugadores de River dentro de la fosa y cuidado con el Azir, Snacker buscando el daño, el Azur que quiere confirmar el asesinato en contra del jugador de River, lo van a dormir a Shooks y lo podrían llegar a matar, cuidado porque va a venir la iniciación, Arctic está en mitad de vida, utiliza la definitiva en contra de Tufi que se tiraba, pero aparecía Zayn con su definitiva también en problema, los jugadores de River, Dandy con la división imperial que es muy buena, son dos asesinatos para Snacker que está pegando en solitario, no hay nadie, es contra él, sin embargo está la respuesta por parte de Arctic y de la Sur, son tres asesinatos a favor de Boca, solamente dos para River, está el jungla todavía en pie, del otro lado Trashy también está vivo, hay castigo para ambos, Shooks que quiere buscar el robo, sin embargo se complicaba, como bien decías vos, por nada no lo matan, pero no tiene la definitiva, llega Feitan también, cuidado Snacker, lo que le acaban de pegar, Trashy que podría morir, y Feitan que se va a robar el dragón de las montañas, qué error por parte de Boca, tenés una calista y no te pueden robar el dragón, sin embargo confirma dos asesinatos Arctic, pero River se queda con el dragón. Y la presión que se ejerció en el carril superior en base al slow push, también casi confirma una torre, aguanta, sin embargo cuida acá porque estaban por el costado, lo van a agarrar a Feitan, si viene la iniciación Dandy quiere llegar por el costado, está la definitiva por parte de Snacker, mucho año en contra de Trashy, sin embargo va a terminar cayendo, no hay nadie protegiendo, el tirador de River que va a terminar muriendo también, son dos asesinatos a favor de la gente de Boca, Tuffy y bueno con una definitiva, ojo al carril inferior, muy buena, cuidado si porque los supermeños otra vez impactando en contra del inhibidor, sin embargo no hay mucho que... parece ser un problema que no puede manejar del todo la gente de Boca, el tema es que fíjate las líneas laterales, por la presencia de River, sí, cuidado porque llegaba Tuffy, lo van a agarrar a Snacker, que igual está buscando la reposición, no tiene el destello, pero cae Tuffy rápidamente, el azul que no va a lograr concretar el daño, y cuidado porque se podrían complicar las cosas acá para los jugadores de Boca, sin embargo River tiene que retroceder, alguien tiene que ir de este objetivo, y a ver si está Jux yendo, no, no va a ir finalmente, lo van a terminar dejando, Boca que se va a quedar con el Baron Nashor, mientras River abría ese carril central, me parece que se confiaron, con que no lo iban a buscar, la andanada de cañones que llegaba un poquitito tarde, alma de dragón, para la gente de River, no alma de dragón point, para la gente de River entonces, después de este tercer dragón, que consiguen también ellos tres dragones, más arriba de dónde puede llegar a estar Jux, y por debajo lo pueden llegar a encerrar, y acá viene la iniciación, justamente cuando la sentencia de muerte la terminaba utilizando, y van en contra de Jux, cuidado porque también el lockup, para desaparecer el Aison el daño, por parte justamente de la Surfeitan, que va a terminar desapareciendo con la ignición, hace tiempo Dandy, que va a terminar yéndose, con las arenas movedizas, dos jugadores menos, para la gente de River. Cuidado porque son cinco contra tres, y van a buscar abrir este carril inferior, lo que le acaba de pegar, la Surtayuc, que sin embargo no alcanza a confirmar el asesinato, Dandy que tiene que volver a base rápido, bueno va a volver con el TP, sin embargo va a caer el carril inferior, y cuidado porque son 30 segundos, y Boca podría terminar la partida, el conjunto se dice que quiere ir por la victoria, trata de defenderse como puede River, pero hay mucho para hacerlo, van a ir a buscar a Dandy, mucho daño contra él, va a terminar cayendo, Snacker solo contra el mundo, cae la primera torre de Nexo, va a caer también la segunda, nada puede hacer el conjunto millonario, para defender la base, cae el Nexo, y es la victoria para Boca Juniors Gaming. Qué partida acabamos de ver, la verdad que un Boca, que esperábamos ver hace tiempo, que recién ahora lo estamos viendo, pero bueno la victoria presentada por...